Ya que estamos mal, estamos compungidos y al mismo tiempo indignados porque más allá de lo emocional, de que esto pudo haber sido una tragedia, no dejamos de hacer la lectura que corresponde. Esto agrava lo que ya venimos denunciando desde el punto de vista institucional desde hace dos años y medio o más, de que las autoridades educativas, las autoridades provinciales y también locales, vienen no dando respuesta, dando respuestas con retraso a los reclamos que esta comunidad educativa viene haciendo. Eso en el plano del conservatorio. Y por otro lado, seamos conscientes que los sindicatos, como en el caso de Hugo González, de SUTEBA y todo el Frente de Unidad Grimal Docente Bonaerense, vienen haciendo reclamos y planteos desde hace tiempo en materia de infraestructura educativa. Es un año que se ha cobrado la vida de dos compañeros en el distrito de Moreno, y esto pudo haber sido una tragedia. Entonces, necesitamos que haya una respuesta clara, que haya respuestas urgentes y satisfactorias a una situación que nosotros desde aquí venimos denunciando desde hace tiempo, y realmente va con cargo a las autoridades políticas elegidas por los ciudadanos que vienen con retraso, no dando respuestas, o viniendo con retrasos que no son satisfactorios. Esto es una emergencia que tiene que poner a toda la dirigencia política de Tandil las barbas en remojo y dar respuestas claras y poner prioridades, pero con claridad, no de discurso, sino con hechos concretos. Esto es el Conservatorio de Música de Sallás Orbe de Tandil. Esto que ustedes acaban de filmar es la situación en la que se da clase habitualmente. Ernesto, desidia total y absoluta de un aula en el cual hoy, milagrosamente, porque la profesora que daba en este aula estaba adherida al paro, es un aula que parece abandonada de hace 10 años, pero en este aula hay clases comúnmente. Hoy se cae el techo, que también dejó esto totalmente colapsado y podría haber sido una tragedia total. Sí, la verdad que todos los que estamos aquí en el momento en que la portera nos anotició de esto, pensamos eso. ¿En qué situación estaríamos si hubiera sido un día normal de clases en un día de paro? Sinceramente creo que, sobre todo, los que tienen responsabilidad de que acá no haya habido los arreglos, los que tienen responsabilidad de que acá no haya habido los mantenimientos que tienen que haber. Es decir, va con cargo al Estado provincial, va con cargo a las autoridades elegidas, las autoridades anteriores, el cargo lo tienen ellos. Esto no es responsabilidad de la comunidad educativa, no es responsabilidad de los docentes, no es responsabilidad de los niños ni de los padres. Son las personas que nosotros elegimos para que cuiden a las criaturas, cuiden a los docentes, nos estamos reiterando, esto mismo lo dijimos en el acto que hicimos en la plaza con toda la comunidad educativa de Tandil, estamos diciendo lo mismo y no estamos encontrando las respuestas necesarias. Y lo que no pueden arguir tampoco es que carecen de recursos, lo que no hay es la decisión política de cuidar a todas las escuelas y a los que vivimos dentro de ellas, dando clase, a los que vivimos en la comunidad, a los alumnos. Esto es una muestra palmaria de una acumulación de falta de atención, de restricciones presupuestarias, de indolencia por parte de los funcionarios también. Esto hay que decirlo, esto tiene que ser una bisagra para Tandil, para toda la provincia. No podemos tolerar que se den vueltas o que se esté hablando de argumentaciones políticas o de que haya una intencionalidad. ¿Qué intencionalidad puede haber de una comunidad educativa? En este caso me toca presidir la cooperadora, o está Hugo, que es un trabajador de la educación, que vino corriendo a ver esto porque también está tan confundido como nosotros. ¿Qué intencionalidad política puede haber detrás de esto que es denunciar que el Estado no nos cuida, el Estado no nos atiende y los gobernantes son los que tienen el cargo, no pueden eludirlo. Tienen los recursos financieros para hacerlo, le falta la decisión política y venir a dar la cara, no a dar el pésame, a dar la respuesta que necesitamos que es cuidado, atención, mantenimiento, mover la estructura burocrática del Estado para que esto no ocurra. La verdad que hemos tenido suerte, o sea que estamos abusando inclusive de la suerte porque esto podría haber sido muchísimo peor, muchísimo peor, porque hoy la verdad si esa compañera o ese compañero que estaba dando clase acá no paraba o estaba accidentado o peor con los alumnos. La verdad que ya tenemos que poner un corte a todo esto y el corte es muy concreto, el municipio tiene que convocar a toda la comunidad educativa, ver qué hacemos con el fondo de financiamiento, porque uno ve esto y también piensa los 23 millones de pesos en plazos fijos, la subejecución del presupuesto del fondo de financiamiento educativo, porque no es algo que es nuevo, lo venimos denunciando años que se viene planteando esta situación, mucho tiempo que esta comunidad educativa, que todos lo venimos planteando esta situación y llegamos a este punto, llegamos a este punto y esto no nos puede pasar, no nos puede pasar, porque realmente esto es producto de la desidia cuando no hay interés. Hoy estamos viendo, calculando más o menos que la inversión que se está haciendo por parte de la provincia en Tandil, para infraestructura es menos de 10 pesos por PIB, por lo que entra de fondo compensador al consejo escolar. Tampoco hay recursos para hacerlo por parte de la provincia, el municipio tiene los recursos y los vamos a tener que utilizar, pero si hubiésemos empezado a hacerlo con tiempo, cuando en el 2013 venimos planteando el tema del fondo de financiamiento educativo y que se abra el juego y que realmente discutamos estratégicamente, y tal vez esto no pasaba. Gracias por ver el video.